Bueno, amigas y amigos, y lo anunciado, llegó un momento tan esperado que tiene que ver con conocer a los protagonistas destacados, los cuatro, los que están allí. Después de mucho trabajo, de seguirlos por diferentes puntos del país, de conocerlos, hoy tenemos para ustedes ese primer micro documental, un ancho de mucha energía y de mucha alegría para que ustedes disfruten y se vayan metiendo de llena en todo lo que ven. Es un gran momento, es el momento que desde primeros días de septiembre que les estamos contando de este emprendimiento de destacados, el premio a la solidaridad de los uruguayos, hoy es el momento de empezar a mostrarles esas historias, esas cuatro micro documentales, la de Ana Felipe Rubén y Valkiria. Y ahora llega el momento de presentar al protagonista también de este premio, que es el conductor Facundo Ponce de León. Facundo, bienvenido, es un gusto estar contigo. Un gusto. Buenas noches, ¿eh? ¿Cómo andás, Alberto? Yo siempre te veo en las cosas importantes y grandes, yo siempre te veo en orígenes. Muchas gracias. Claudia, Aldo, un placer estar con ustedes tres acá en esta noche tan especial para nosotros y sobre todo para esos uruguayos solidarios que están ahí expectantes de ver las cuatro historias. Bueno, es un momento importante para recordar un poquito cómo ha avanzado todo esto, ¿no? El proceso, ¿no? El proceso. Porque, ¿cómo llegamos a presentar hoy estas historias? El Uruguay entero. El Uruguay entero empieza con ustedes el primero de septiembre acá en Telemundo. Ustedes lanzan este premio de destacados. Y ahí, durante las siguientes dos semanas, los uruguayos fueron postulando a compatriotas que se destacaban por su solidaridad. En dos semanas tuvimos 431 proyectos destacados distribuidos a lo largo y ancho de la República, como muestra la imagen acá. De esos 431, el jurado de honor, que eran 11 miembros, todos dedicados al mundo del emprendedurismo social, de la innovación social, eligieron cuatro. Y esas cuatro historias es la que el equipo de destacados fue a filmar. Tacuarembó, Artigas, San José y Montevideo. Hoy vamos a presentar la primera. La primera, pero no nos imaginamos la emoción de toda esta gente, porque hay que ver que cada corazoncito encierra un número en toda la República Oriental del Uruguay. Y bueno, vamos a ver por dónde arrancamos. Y además, esto es una sorpresa para los cuatro destacados, para Ana, Felipe, Rubén y Valkiria, que están mirando en este momento. Así que Facundo, la responsabilidad es tuya para que nos presentes la primera historia. Hoy vamos a empezar con la primera historia. La primera historia de destacados con la que empezamos hoy es Valkiria. Allá en Tacuarembó, me imagino a toda la gente y sobre todo a ella esperando este momento. Valkiria tiene 82 años, es del barrio Artigas de Tacuarembó y empezó en 2008 un sueño por el cual trabajó durante nueve años, que es la creación del CAIF Nazarenito. Yo los invito a todos a ver este resumen de lo que fue estar con Valkiria en Tacuarembó. Eso siempre tiene que estar dando intrusiones, eso es un detalle que no les dijo. Y que me reta como si yo tuviera seis años en vez de 61. Yo no te reto, yo te digo las cosas como son y las experiencias que he vivido yo. Valkiria Leites es una mujer de 82 años. Activa y perseverante, de niña ya sabía que sería maestra de escuela y siempre luchó por cuidar y mejorar su barrio, el barrio Artigas de Tacuarembó. Era un barrio muy pobre, pero muy pobre, muy pobre. Era un barrio marginal y eso a mí no me convencía. Me había prometido a mí mismo que iba a ser algo. Hola, Guaiti. Hola, hola Pelusa, ¿cómo te va? Bien, bien. Valkiria impulsó el saneamiento del barrio, la construcción de la policlínica y el liceo. El 8 de abril de 2008, después de nueve años de golpear puertas y viajar continuamente a Montevideo, se inauguró su gran proyecto, el CAIF Nazarenito. Hola, ¿cómo estás? A ver, un beso. Si existe el CAIF, existe porque primero fuimos un grupo entusiasta de vecinos que pensamos en que esto iba a ir bien. Pero también necesitamos el apoyo de autoridades como de la Intendencia, del INAO, del INDA, de todos ellos necesitamos. Es de no creer. Hay un antes y un después del CAIF. Porque esa brazoleta no saben lo que era. Las pedradas, lo de esto, lo del otro, no se imaginan. Pero empezó el CAIF, lo empezaron a, empezaron a apoderarse del CAIF. Y hoy el vecindario lo cuida. Soy mamá soltera, tengo dos nenes. Y es una ayuda inexplicable. Es, desde que entras en el portón hasta que salís, es toda una ayuda, tanto emocional, material, también porque... Gualkiria hace comunicado en la radio y eso, pide ropa para niños carenciados. Gualkiria, muchísimas gracias por estar aquí en la tarde. Buenas tardes a ustedes y buenas tardes... Me acuerdo, no sé, una tormenta a principio de año, que se venía del mundo abajo. Y cuando querés mover, me dice la chiquilina, ¿vene Gualkiria? Y digo, no, no creo con esta tormenta, no, no, no creo que venga. Y cuando quiero ver, aparece Gualkiria con su pilo amarillo, con su paragüita, abajo de aquel diluvio, todo el mundo escondiéndose. Y Gualkiria firme, firme igual, caminando para el CAIF. Y ese es un recuerdo maravilloso porque es un ejemplo también, ¿no? Con la edad que ella tiene, me parece que eso le ha dado vida. Digo, este, si ustedes ven que ella sigue con metas, con ideas, con sueños. El CAIF hoy en día recibe a 180 niños. Gualkiria, si gana el premio destacados, lo invertirá en cambiar el toldo del patio por un techo para cuando hay tormentas, arreglar la baranda y los baños o reformar la cocina. Todo para seguir mejorando la vida de lo más importante, los niños. Toda mi vida trabajé con niños, siempre con ellos. Entonces, me jubilé y yo me había hecho una promesa a mí mismo, que algún día iba a luchar por aquellos niños que veían en la zona del cementerio, por todo lo que veía del asentamiento. Toda la fuerza que tengo, me la da el CAIF, todo el venir diariamente aquí y ver estas florcitas que están creciendo, que llegan chiquititos y que los ves cambiando como cambian. Las vivezas, el tener una sonrisa, el Gualkiria, el abuela. Yo no tengo abuelo, pero ¿me querés? Yo no tengo abuelo. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Yo le digo a los jóvenes, le digo a los mayores y le digo a todos, que cuando uno quiere, puede. Bueno, y aquí uno de los cuatro destacó. ¿Qué historia, por favor? Cuando uno quiere, puede. Una señora divina, con 82 años, andando en bicicleta, realmente inspiradora de la historia. Me quedé enganchado con la anécdota de Matías, de la tormenta, del piloto amarillo. Ahí la pinta arriba y abajo, la señora. Muy emocionante. Y todos los sueños que tiene todavía Valkiria por delante. Así que esta es una de las cuatro historias, Facundo. Y no saben todo lo que quedó afuera de Valkiria también. Cuando llegó la luz eléctrica al barrio Artigas, lo logró con unos vecinos y se vino de Tacuarembó a Montevideo a buscar los cables para instalar la luz eléctrica en las casas del barrio. Y la verdad que como Valkiria hay muchos... Y déjenme recordar una cosa, Valkiria no se postuló al premio destacado. Fueron otros vecinos del barrio Artigas de Tacuarembó que la postulan como pasó con todos. De los 431 fueron postulados por otros uruguayos. Esa es una señal de agradecimiento de todo su entorno. Y yo creo que sí. Y en muchos casos Valkiria es uno de ellos, fueron postulados por más de un uruguayo. Varios uruguayos la postularon a ella como destacada. Sí, sí, yo pensaba en toda la obra que ha realizado ella. Y bueno, estamos ante una señora maravillosa, llena de vida indudablemente. Y además, Aldo, perdóname, ¿no? Sí, Aldo, perdóname, ¿no? Por favor. Lo que obtiene de destacados es beneficiar aún más al CAI, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo sigue, Facundo? Bueno, hoy es miércoles, el viernes presentamos la segunda historia y la semana que viene, martes y jueves, presentamos las otras dos. Después de eso, la gente, la misma que postuló y todos los uruguayos pueden empezar a votar cuál es el premio destacado de este año. Perfecto. O sea que tenemos que esperar a la semana que viene, el jueves próximo, para empezar a votar. Exacto. En efecto. Exactamente. Bueno, Facundo, y además vendrán las historias de Ana, de Felipe y Rubén. Así que un abrazo y la seguimos en estos próximos días. Un placer. El placer fue nuestro, ¿eh?